Primera de Reyes, capítulos 3, 4 y 5. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces, el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba en rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. Mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste, hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén. Y se presentó delante del arca de pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo. Y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, Esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, No, mas tuyo es el muerto, Y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, Partid por medio al niño vivo, Y dar la mitad a la una, Y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, De quien era el hijo vivo, Habló al rey, Porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, Ah, señor mío, Da a esta el niño vivo, Y no lo matéis. Mas la otra dijo, Ni a mí, Ni a ti. Partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, Dad a aquella el hijo vivo, Y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, Y temieron al rey, Porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Capítulo 4 Reinó pues en rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo. Azarías, Hijo del sacerdote Sadoc. El Yoref, Yahías, Hijo de Sisa, Secretarios. Josafat, Hijo de Alilú, Canciller. Benahía, Hijo de Joyada, Sobre el ejército. Sadoc y Abiatar, Los sacerdotes. Azarías, Hijo de Natán, Sobre los gobernadores. Sabud, Hijo de Natán, Ministro principal Y amigo de Enrey. Aizar, Mayordomo. Y a Doniram, Hijo de Abda, Sobre el tributo. Tenía Salomón doce gobernadores sobre todo Israel, Los cuales mantenían a Enrey a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos. El hijo de Ur en el monte de Efraín. El hijo de Decar en Macás. En Salbín. En Betsemes. En Elón. Y en Betanán. El hijo de Esed en Arubó. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer. El hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Bana, hijo de Elud en Tanac. Y Mequido. En toda Betseán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel. Desde Betseán hasta Abel-Meola. Y hasta el otro lado de Jogmeam. El hijo de Jeber en Ramó de Galaf. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés. Las cuales estaban en Galaat. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Bazán. Sesenta grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Aynadab, hijo de Hiddo en Manaim. Aymaz en Eftalí. Él se tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Bana, hijo de Usai en Acer y en Alot. Josafat, hijo de Parúa en Isaacar. Simei, hijo de Ela en Benjamín. Jeber, hijo de Uri en la tierra de Galaat. La tierra de Zeón, rey de los Amorreos. Y de Og, rey de Bazán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos. Como la arena que está junto al mar en multitud. Comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Eufrates hasta la tierra de los Filisteos. Y en límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina. 60 coros de harina. 10 bueyes gordos. 20 bueyes de pasto. Y 100 ovejas. Sin los ciervos. Gacelas. Corsos. Y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Eufrates. Desde Tifa hasta Gaza. Sobre todo los reyes al oeste del Eufrates. Y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros. Cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Desde Dan hasta Berseba. Todos los días de Salomón. Además de esto Salomón tenía 40 mil caballos en sus caballerizas para sus carros y 12 mil jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían. Cada uno un mes y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba. Cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. Más que Etán, Esraíta. Y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso tres mil proverbios. Y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los réptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra. A donde había llegado la fama de su sabiduría. Capítulo 5 Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre. Porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Irán. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios. Por las guerras que le rodearon. Hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Según lo que Jehová habló a David mi padre diciendo. Tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono. Él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano. Y mis siervos estarán con los tuyos. Y yo te daré por siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los idóneos. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón. Se alegró en gran manera y dijo. Bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Irán a decir a Salomón. He oído lo que me mandaste decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar. Y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú la tomarás. Y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Irán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés. Toda la que quiso. Y Salomón daba a Irán veinte mil coros de trigo para el sustento de su familia. Y veinte coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Irán cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho. Y hubo paz entre Irán y Salomón. E hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel. Y la leva fue de treinta mil hombres. Los cuales enviaba al Líbano de diez mil en diez mil. Cada mes por turno. Viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas. Y a don Irán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón setenta mil que llevaban las cargas. Y ochenta mil cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra. Tres mil trescientos. Los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes. Piedras costosas para los cimientos de la casa. Y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán. Y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera. Y la cantería para labrar la casa.